Mira, es una actitud poca y responsable, porque si usted tiene contra alguien una difamación, injuria, usted va a mantener y sostenerla. ¿Qué sospecha de esto? Que después del cambio y de atrás la retiré, que no tiene entonces la base fundamental de su querido hermano Jean Allian Rodríguez, ex procurador general de la república, o es que la parte esencial de Marino Zapete de denunciar el acto de corrupción como ha estado permanentemente denunciando la tarea de los medios de comunicación y también el colegio de prensa ha asumido la solidaridad con Marino Zapete y el sindicato de trabajo en la prensa. Ahora le digamos a esa señora, ¿qué pasó? ¿Por qué no se fueron a un juicio? ¿Qué sucedió? ¡Ah, que Jean Allian Rodríguez ya no está ahí! Así que nosotros estamos en un apoyo constante y sistemático a favor de Marino Zapete. Marino Zapete fue el único comunicador que tuvo las agallas de denunciar los actos de corrupción del gobierno de Danilo Medina. Y ahora esta señora, de repente, retira la querella. Vaya sorpresa, ¿verdad que sí? Vaya sorpresa. Por cierto, estaremos al lado de Marino Zapete en este tipo de denuncias porque el colegio de prensa y sindicatos no nos vamos a ir atrás. En ningún gobierno, que se entienda, en ningún gobierno los medios de comunicación vamos a estar atentos al desarrollo de cada gobierno porque la corrupción atrasa a los pueblos. Y ahora con este nuevo gobierno, que tiene la esperanza de combatir la corrupción y también la esperanza de la transparencia, nosotros vamos a ser también vigilados porque el deber de un comunicador y de un periodista es vigilar al Estado y sus funciones a través de los tratamientos como es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Así estaremos. ¿Considera usted que el cuarto poder tendrá otra aura ahora en este nuevo gobierno? Yo pienso que este cuarto poder debe mantener la libertad de expresión y función del pensamiento a través de todos los medios de comunicación. Tenemos la esperanza de que si un comunicador va a buscar informaciones, hace un sistema de investigación que se le dé la puerta abierta porque es la transparencia. El Estado va a estar abierto hacia el pueblo y también el Estado debe ser transparente con el mismo pueblo. Cada centavo uno se invierte. El comunicador tiene derecho a investigar, indagar e informar al pueblo porque también la Constitución le permite eso al comunicador, de indagar e investigar toda la información y divulgarla por cualquier medio. Es un derecho universal de los derechos humanos. Así que esperamos que este gobierno también respete la libertad de prensa y difusión del pensamiento porque también estaremos vigilantes sobre eso y sabemos que sí porque es un partido democrático, abierto y participativo.